Si, llegó la hora de todos para crecer Vamos a elegir hoy al mejor Y, el Tigre Ramírez es nuestra mejor opción Elijamos de gobernador Él es el candidato, es el hombre ideal Todos construyamos un mejor lugar Un departamento que soñamos juntos Ya, con Tigre Ramírez es la realidad Para el bienestar de nuestra ciudad Votemos por el Tigre para un buen futuro Con el Tigre, vamos a lograrlo con Tigre Ramírez En Canindeyu el mejor candidato Vamos adelante, vamos avanzando Con el Tigre, vamos a lograrlo con Tigre Ramírez En Canindeyu el mejor candidato Vamos adelante, vamos avanzando Quiero mi ciudad creciendo, sigamos unidos Que no se apague la esperanza Hoy trabajemos en equipo Quiero despertar y que todo tenga un sentido Que vayamos para el frente Con el Tigre, sé que yo cuento contigo Con el Tigre, vamos a lograrlo con Tigre Ramírez En Canindeyu el mejor candidato Vamos adelante, vamos avanzando Con el Tigre, vamos a lograrlo con Tigre Ramírez En Canindeyu el mejor candidato Vamos adelante, vamos avanzando Con el Tigre Ramírez Con el Tigre Ramírez Con el Tigre Ramírez Con el Tigre Ramírez En Canindeyu el mejor candidato Con el Tigre Ramírez En Canindeyu el mejor candidato Con el Tigre Ramírez En Canindeyu el mejor candidato En Canindeyu el mejor candidato